¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y que después el otro que también lo hace joven y lo primero fue, se saca también los pantalones, ¡es que soy hermano! ¡Te voy a mostrar la exhibición lista! ¡Ay Dios! Es gracioso Ah, creo que puedo dejar de ver la transmisión, ya voy a estar ahí Sí, vamos a perder la mitad de los views, pero... Toca... A ver, vamos a ver Pero daño emocional, insultalo Pues sí, emocional, te va a tocar Son unos niños rápidos Mmm... Vamos a ir sin healer, ¿eh? Así que... No voy a acordar con esa porquería Me voy a traer a D.Va Al que quieran, pero pues que sobrevivan Digo que Galdo... Creo que Galdo tiene mucha más sobrevivencia Porque tienes un rayo así que te cura desde uno, wey No, 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 y un rango O sea... Si agarras el escudo en 13... ¿Qué mal que quieras? ¿Como es doble mago? ¿Como es la cosa? Ah... Ah... Esto... Esto bien que no la trajeran No iba a curar más que... Wey, wey... Pero no puedo hacer más daño Diez segundos Cinco... Cuatro... Tres... Dos... Uno... Yo la he empezado a practicar con esa Con Ángela, wey... Y... Uf... 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 ¿De qué vergonza soy? No, está bien pinche difícil, wey Es difícil, wey, porque... Como no tengo bien medido el... El ángulo, el... Digo, el rango del círculo Si no le logras pegar a dos personas, wey, si es un pedo Y depender de alguien más, wey, es un desmadre, wey Eso, eso está pedo Es que, mira, hay unos que hacen mucho daño, wey Pero lo hacen por burst Como el... El... Este... Mephisto Empezando la partida hace mucho daño, wey Pero lo hace cada cachito Largo de aquí, maricas Oh, voy a morir Deja mis llaves colgadas Ya me calcí Que le está robando la ropa colgada, jo Que la tiene colgada Cuide de ese diablo haciendo sus... Diabluras Jo, jo, jo ¡Voy a morir! Oh wey, gracias a Dios Este deadwing El deadwing hace un chingo de... ¡Mamigos, casi me matan! ¡Esos maricos! ¡Helos! Vamos, vamos, exactamente Corazón de arriba, sí ¡Oh, voy a morir! Gracias por salvarme, amigos ¡Corre de Swift, corre de Swift! ¡Nunca te...! ¡Ya morí! ¿Qué te van haciendo amigos? ¿Por qué no me ayudó? ¡Hala, lo peor que sí te fue a ayudarme! ¡No morirás! ¡No! ¡No la mierda! ¡Torrecha, te ve! ¡Oigan! ¿Qué son los dos manquis? ¿Qué hacen allá? ¿Qué hacen allá? ¡Andan en nuestras casas metiéndose los villanos! ¡Pero estamos en mid peleando, wey! ¡No! ¡Ellos están en nuestras casas, wey! Éramos dos tirando contra dos también aquí Adentro de las casas Mi... Mi cuerpo, mis decisiones Hijo de tu madre, a ver ¡Ayúdame, ayuda! ¡Esta es el maco! ¡Oh, muere desgraciado! ¡Muere, muere, 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 muere! ¡Muere, muere, muere! ¡Muere, muere, muere! ¡Suscríbete! ¡Muere, muere! ¡Voy a volar! ¿No se me mata esa mamada, wey? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vuela, vuela! ¡Tu muerte se acerca, imbécil! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No, manchese! ¡No me disto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal? ¿Qué tal eso? Allá arriba está Tico peleando ¡Ahí! ¡Dale, dale, Birdman! Eso Si puedes tunear a uno Ah, ok Si jalas a alguien, me espero el siguiente jalón y lo puedes tunear ¿Qué te pasa? ¡Hazlo, hazlo, hazlo! Aquí nada más payaseamos Voy a hacerlo ahora Oh, casi lo matan, cabrón Bueno, no manches Bien, no me sorprendes Eso, ya saqué otro ¿Cómo ves, mi amor? Voy a morir ¡Piu! Bueno, amigos ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! Ahí, el dragón se muere de volada, ¿eh? Casi te amas al diablo, ¿no? En la cara Voy a morir Voy a morir Por culpa del dragón voy a morir Corre Swift No le hagas caso Toma Un pinche plumazo en la cara Tengo mi robot, ¿eh? Si logro Despertar al Swift interno Ahí está, otra vez ¡A pelear otra vez! Que está allá Tenemos para defender ¡Giii! Defendí la casa, amigos ¿Quién el corazón de abajo? Déjame ayudarte Sí, sí, sí Alan, además estoy viendo Nada, no mames Alan Tengo un buen presentimiento Dios O sea Mientras jugamos ¿Qué te pasa? Voy a morir No explote mi robot Eh, voy a vivir Le di a uno A mí no me ha curado nada Nada de nada El gilio en todo el partido A mí no me ha metido aquí tampoco Yo creo que solo está curando A sus novios Uy, güey, gracias a Dios No, no le atiné Vamos, vamos Nosotros podemos Allá voy Oh, me stunearon Cuidado, cuidado ¿No se dejen? Bueno, ya voy Tengo para aventar mi robot Ah, la aventé para acá Oh, no Voy a morir Creo que estaban peleando Ustedes contra alguno Están peleando solo Eso Eso, andale Ese escudo es el chido, Alan Ya, ya lo tienes Ya lo tienes Uno más Alan, no te rajes No te rajes, Alan Pégale Eso, pasa del otro lado Pégale, pégale Eso, Alan Eso, Alan Mata, mata Mata, waterboy Te dije, Alan No te rajes Sí, 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 sí No, esto es súper bien No te dije No te rajes No te rajes No te rajes ¿Qué hubieras hecho Si lo tuve recomendado? Ahí, Jalisco No te rajes Ahí va El más tanqueador de todos Hoy tienen un buen de limpieza de carrera Y el otro El otro ya va a estar, ¿eh? Después de esta fila de minions Lo podemos hacer el otro Ah, sobre cerveza dulce tormenta Y una cosa, Alan Ya extraña Así de este saborcito sabroso ¿Y están los mercs? ¿Los hacemos? ¿O peleamos? Vamos a limpiar, ¿no? Yo por lo menos Tiro en una torre ¿Tú que sabes quién? Sí, pagas para que te cojan ¿Para que me besen? ¿Para que me besen? Digo, es decir, no, Roger ¿Y tú? ¿Tú pagas para que te cojan? Bueno, es que te hacen mejores chambas No tengo ya Puede ser Se lo toman así Muy personal, güey Muy light, Roger Se lo toman muy light, Roger ¿Qué le está matando a Diana? ¡Eso, Alan! Cógetelo, finche perico ese ¡Eso, hola, la otra! ¡Eso, pincharas de eso! Se coge el perico Se coge el perico ¡Súbete el perico! Tiene unos plomazos, ¿viste? ¡Huela, Malefot! Debo, Z, 1, 0 ¡Súbete! Así como la Daenerys Agárrate de la colita y ya ¿Quieres ser mi Daenerys? ¡Ah, esa no era la colita! ¿Se acuerdan que había una habilidad de Kerrygan que podía saltarle a un aliado y que siempre lo utilizaban para saltar con el Berman? ¡Ah, sí, es cierto! O con el Illidan también ¿Se acuerdan? ¡No, ya no! ¡Ah, se la quitaron! ¡Sí! ¡Se le puede saltar a un amigo! ¡Ahí está! ¡Chiu! ¡Sep! ¡1, 2, 3, 4 ! ¡Tipo, eres un acosador de primera contra suailleurs! ¡Eres un pinche acosador! ¡Buechino! ¡Abo, voy a morir aquí! ¡Hay, cum oath de Hielo! ¡Oh, apenitas! ¡Alan, güey, güey! ¡No te regalas! Le aventaste todo al hielo. Le soplaste el frío en la cara. Dale unos putas al dragón, Alan. Al dragón atrás, al dragón. Y la bala ni te miraba. Y la bala ni te pelea, mira. ¡Ándale! La bala ni lo peló. Se lo quiso chiquear la bala. Cuando se acercó, ese güey trató de cambiar de target, pero ya era demasiado tarde. Me empezó a dar a mí, luego trató de... Abalar con hielo en la mano. Por Alan, ya que estaba cerca. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Chócalas, compañero tanque! ¡Étrale por mí, está bien! Y te ganaron en daño, güey. Te ganaron en daño, güey. Pero te rifaste en esa pelea, güey. ¡Órale! ¿Qué? Ahí está, mira. No, pues sí, le tiró paro. Murió menos veces que todos. Murió menos. Y también la experiencia hizo más que... Y Top Hills, Top Hills, mira. Hizo un poquito más de experiencia que tú, cabrón. Jhin, entra esto por mí, Jhin. Me roto esta orilla. Recuración. Ah, yo debí de haber ganado. Top Auto Hills. ¿Los dos o qué? No, yo morí menos que todos. Yo hago cambio por el Jhin ahora. El siguiente. El siguiente toca otro. ¡Fale el ciego y entra el manco! ¿Quién es quién? Tres, güeyes se mueran diez veces. ¿Qué? Su falda se aventaba muchas veces hacia adelante. Ah, falda, sí, sí. Era sed de sangre que tenía. Se aventaba. Se aventaba girando. Sí, güey, pero no. O sea, no ocupaba el escape para... Para escapar. Sí. No, y es que mira, ese sí te sirve si estás seguro de que lo vas a matar, ¿no? Lo alcanzas y ching, 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 te lo chingas y ya te regresas. Pero si es lo primero que haces, güey. Y tenía todo el equipo encima, o sea, no, no. Porque...